En 40 días de 2018 se han turnado 18 expedientes de elementos policíacos a la Comisión del Servicio de Carrera de Honor y Justicia. En 8 casos se solicitó la sanción administrativa consistente en la suspensión del elemento de la corporación y en 10 casos la remoción. Gracias a las denuncias ciudadanas. Desde el inicio de la presente administración municipal la dirección inició con la integración de 306 expedientes provenientes de la administración pasada de los cuales 293 ya han sido determinados. Además refirió que en el 2017 se abrieron 381 expedientes con 171 que se encuentran en integración y 210 que ya fueron determinados. A la fecha se han aplicado 111 correctivos disciplinarios que consistieron en 91 arrestos y 20 amonestaciones así como la solicitud ante la Comisión del Servicio de Carrera, Honor y Justicia para la suspensión de 15 elementos y la remoción de 19 agentes.